El baile de Vinicius que hizo enojar a sus rivales. Real Madrid y Mallorca disputaban la jornada 5 de la Liga Española. Un encuentro muy interesante, ya que el equipo merengue iba perdiendo desde el minuto 35, pero en la segunda mitad logró remontar y terminó ganando por goleada. La estrella del partido fue Vinicius Junior, no solo por haber marcado el gol de la remontada, pues todo el partido recibió numerosas faltas, reclamó en varias ocasiones y tuvo algunos roces con los jugadores del Mallorca y su entrenador, pero lo que terminó por enfadar al rival fue su celebración al marcar, que vino acompañada de un baile, gesto que fue considerado como una burla o provocación. ¿Les pareció una falta de respeto de Vinicius al Mallorca? ¿Y consideran este tipo de bailes una burla al rival?